Soy Mabel Andrea Rodríguez, asesora regional para Bogotá, Distrito Capital. Mi experiencia como asesora ha sido muy enriquecedora, siempre motivada y comprometida en lograr el despliegue de infraestructura. Mi compromiso como mujer es lograr que aquí en Bogotá se logre un 100% de conectividad y mejorar la vida para todos mis bogotanos.